Municipalidad de Cajamarca e Iglesia Mormona realizan limpieza y desinfección del polideportivo en el complejo Gapañán. Con la participación de jóvenes voluntarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Municipalidad Provincial de Cajamarca realizó el fin de semana último una jornada de limpieza y desinfección del polideportivo, ubicado en el complejo Gapañán, con la finalidad de ir reactivando las actividades deportivas que se desarrollaban en el espacio para la recreación, cumpliendo con los protocolos y aforos permitidos. Nosotros como Iglesia buscamos el bien común y nuestras actividades también buscan eso. Agradecemos el espacio que nos dan. En el inicio de la jornada de limpieza y desinfección estuvo presente el alcalde de la provincia de Cajamarca, Andrés Viar, quien expresó su agradecimiento a los jóvenes voluntarios por su colaboración. Lo que yo quiero es también sumarme al agradecimiento de colectivos sociales, de voluntarios como ustedes, que nos ayudan a ir sensibilizando a la población respecto al cuidado ambiental y al desarrollo de nuestras actividades de modo sostenible. El año pasado ya nos ayudaron también en la limpieza de las ciclovías. Gilmer Muñoz, gerente de desarrollo ambiental, dijo que el objetivo de esta jornada de trabajo es dejar en condiciones adecuadas de limpieza y salubridad este escenario para cuando se establezca su apertura. Remarcando que se ha renovado el gras sintético y se ha hecho otros cambios para dejarlo a punto para el día de su reapertura. Esta es una de las actividades que lo tenemos programado para poder realizar actividades conjuntas entre la población con la municipalidad. Dentro del marco del sistema de gestión ambiental, dentro del mecanismo de gobernanza ambiental, donde la municipalidad en coordinación con instituciones, con voluntariados, logramos cumplir objetivos en el bien del medio ambiente y los recursos naturales. Porque Cajamarca es tuya. Gracias. Muy buenos días. Permiso.